de la mañana y vamos a revisar rápidamente por regiones cómo se encontrará el tiempo para las siguientes horas aquí en el estado de Tlaxcala. Le comentaba hace rato que la máxima el día de hoy para Tlaxcala será de 22 grados un día pues más frío que el día de ayer el día de ayer estuvo alrededor de 25 grados la máxima nada que ver el día de hoy será un día más frío la mínima 10 grados algo templado la verdad es que es un día agradable sin embargo será la mayor parte del día con cielos nubosos estaremos hoy para que tome sus previsiones en Tlaxcala se espera una máxima de 17 grados la verdad es que en esta región de nuestro estado siempre baja la temperatura la mínima es de 7 grados en Emiliano Zapata son condiciones muy parecidas así como en Benito Juárez que ya alcanzará los 20 grados para la mitad del día alrededor del mediodía 20 grados en Benito Juárez en Atlangatepec condiciones muy similares para Lázaro Cárdenas también se espera una máxima de 20 grados una mínima de 8 en Terrenate son condiciones similares así como en Tetla en Xalostoc en Xaltocan también 20 la máxima 9 la mínima y para precisamente en la zona de Guamantla donde también se esperan lluvias por la tarde también se espera un día pues más bien frío 20 grados la máxima tan solo y 8 grados la mínima en Tocatlán un poquito mejor 1 o 2 grados más para la máxima del día 23 mínima 8 en Sonpantepec condiciones muy parecidas 23 la máxima 8 la mínima así como en Teacalco en Ixtenco 20 la máxima 7 la mínima así como en Citlaltepec mientras que en Tetlanocan se espera una máxima de 23 grados 8 grados la mínima igualmente en Contla también se esperan precipitaciones por la tarde día con muchos nublados en Yauquemecan una máxima de 21 grados una mínima de 9 en Apisaco son condiciones similares 21 grados la máxima 9 grados la mínima así como Santa Cruz Tlaxcala y en Amahac también se espera una máxima de 21 grados en Chautenpan también un día templado 21 grados la máxima 10 la mínima así como en Acuamanala la capital del estado ya le mencionaba 22 grados la máxima 10 grados la mínima en Panotla son condiciones similares así como en Texolo mientras que en Tetlanocan también se espera estas condiciones precipitaciones por la tarde para que usted tome previsiones cargue con un paraguas Totolac 22 grados la máxima 10 la mínima Atlantelulco las mismas condiciones Quiletla y Papalotla 22 la máxima 11 grados la mínima en Tenancingo condiciones similares 22 grados la máxima 11 grados la mínima así como en Zacatelco y en Huaxinco también se esperan estas temperaturas Teacalco 22 grados la máxima 11 grados la mínima y en Tepetitla se espera lo mismo 22 grados la máxima 11 grados la mínima son condiciones que se repiten en diferentes regiones de nuestro estado Sacualpan en Ayometla en Mazatecoxco también se esperan precipitaciones por la tarde veremos un poco el sol ahorita en la mañana mientras que en Calpulalpan el día es más frío 19 grados la máxima 9 la mínima en Anacamilpa tan solo llegarán a 19 grados la máxima en Sanctorum 18 grados la máxima mientras que en Guayotlipan también tan solo se llegará a 19 grados la máxima el día de hoy en Españita la misma condición meteorológica 19 grados la máxima 8 grados la mínima y en Ixtacuíxtla 21 grados la máxima 10 grados la mínima ya le mencionaba que las lluvias estarán presentes durante el día para que usted tome previsiones son condiciones que se esperan durante estos tres días pero bueno ya sabe que las condiciones meteorológicas pueden cambiar de un momento a otro así es que bueno pues ya sabes